Y ahora sí, vamos a la última parte del programa y le damos las muy buenas noches al licenciado Federico Gatti, quien es administrador general del ingenio Ledesma. Gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, justamente en el marco de este cambio de gobierno, a partir del 10 de diciembre, ¿cuáles son las expectativas de una industria tan grande como es Ledesma? Tener en cuenta, bueno, estos cuatro años que pasaron, que creo que fueron difíciles, como toda la industria en general en el país, no escapa Ledesma a ello. ¿Y cuáles son las expectativas? Sí, realmente la situación macroeconómica que vio el sector azucarero y la empresa en particular no fueron buenas, no son buenas. Venimos a desarrollar un balance con una pérdida operativa de 1.600 millones de pesos. El primer trimestre de este año ya tenemos una pérdida de 1.000 millones, que si bien está reflejado en los renglones financieros, diferencia de tipo de cambio, pago de interés de deuda, bueno, da un buen pantallazo de lo que es la situación. Las expectativas, además de la incertidumbre que hablaban en el bloque anterior, es, bueno, básicamente que se defina el nuevo gobierno, el tema del biotanol, que empezó en el año 2010 con otra administración, cuando asumió la administración nacional del gobierno de Macri, le dio un fuerte espaldarazo, aumentando el corte obligatorio de los combustibles con un 20% más de alcohol de caña de azúcar. Y, bueno, lamentablemente después de esa medida se cambió la fórmula del pago. Este biotanol, lo que estamos cobrando, nos están pagando 28 pesos el litro, y debería estar en 35 pesos el litro, o sea, hay una transferencia directa de recursos del NOA, Tucumán, Salta, Jujuy, de los cañones independientes y de la industria, transferencia de recursos al sector petrolero. Y, si bien hemos tenido el acompañamiento del gobierno provincial, tanto de Jujuy como de Tucumán y de Salta, bueno, la actual administración hizo oídos oros, y realmente un sector que era muy dinámico, que generó inversiones muy importantes en el año 2010, le hemos invertido 65 millones de dólares, y, bueno, el ingenio Leales el año pasado invirtió en Tucumán, también pasó en la destilería, digamos, en permanente inversión y generando puestos de trabajo, y creando un combustible totalmente limpio y amigable con el medio ambiente. Bueno, decisiones políticas hacen que hoy estemos perdiendo plata. Entonces, bueno, una expectativa importante es que se resuelva finalmente el tema del biotanol, que es lo que le da a todo el sector azucarero un horizonte de rentabilidad distinto, a que si producimos azúcar, digamos, y hay que vender en el mercado interno, la industria azucarera produce azúcar en 6 meses y tiene que venderla en 12, con lo cual eso genera un costo de financiación importante, con tasas de interés del 80% es imposible, entonces eso se refleja, digamos, en los balances, en la situación de los ingenios y de los cañeros, con lo cual, bueno, creemos que si el nuevo gobierno le da una seguridad al sector biotanol, que son dos cosas, uno la fórmula, que quede claro cómo se va a pagar, y lo segundo, que se extienda el beneficio, que ahora vence el año 2021, que se puede extender por decreto del Poder Ejecutivo dos años más, mientras se trabaja en una nueva ley, bueno, que establezca, digamos, la pauta para poder seguir invirtiendo. Digamos, no hay que, Brasil lo viene haciendo desde la década del 80, Argentina lo empezó a hacer, obviamente con muy buen resultado, lamentablemente la situación macroeconómica hizo que el gobierno modifique las fórmulas y hoy estemos, como dije antes, perdiendo plata, así que creemos que eso es un muy buen punto para conversar con las autoridades, con las nuevas autoridades. Hablamos justamente del Eresma en particular, hablamos recién de números que realmente son números que preocuparían, y bastante, digamos, más a una industria tan grande. ¿Cómo cerró esta última zafra? La zafra finalizó el 15 de noviembre con un número muy similar al año pasado, condiciones climáticas que fueron cambiando, digamos, tuvimos un verano bastante seco, hicieron, digamos, creo que un 4% menos de azúcar que el año pasado, pero, obviamente, con buenas perspectivas para este año, estamos innovando en muchos temas, o incorporando tecnología en muchos temas de campo, que no es solamente la cosecha ahora, sino también es, bueno, cómo se siembra, cómo se riega, estamos haciendo rotación de tierra, de 1.200 hectáreas de tierra que tienen caña, rodándolas con soja, como para, bueno, darle una dinámica distinta a la parte agronómica. O sea, hemos desarrollado toda una zona nueva cañera que está debajo del ingenio del otro lado de Río San Francisco, que eran campos ganaderos, o que a veces hacían porotos. Bueno, hoy tenemos, no propio, ¿no?, con terceros, hoy hay más de mil y pico de hectáreas desarrolladas con caña de azúcar, que eso genera una dinámica distinta, es mucho más mano de obra. Este año hemos molido 700.000 tonaladas de caña de cañeros independientes, con lo cual nos pone muy orgulloso, digamos, seguir, que nos sigan confiando, digamos, en la caña, viene desde la frontera con Salta, digamos, en el sur, la frontera con Salta en el norte, toda la zona de San Pedro, toda esta área nueva, así que, realmente, se viene haciendo un trabajo muy serio de darle, bueno, más tecnificación al campo, un mejor uso de la tecnología. Tuvimos el Congreso de Caña de Azúcar Mundial, y eso, obviamente, uno aprende bastante, y, bueno, hay muchas cosas que le des más, en algunos temas es pionero, por ejemplo, en el uso de la maloja como combustible, en eso estamos, digamos, a la vanguardia del mundo, y en otros temas de tecnología, bueno, es muy bueno escuchar e incorporar tecnología, que pase que, digamos, que el costo del cultivo se baje, que sea mucho más eficiente la plantación, que el uso del agua sea mucho más eficiente, y eso, obviamente, después redunda en la rentabilidad. Federico, recién mencionaste soja. Ustedes, como empresa, tienen una posición tomada acerca de las retenciones, porque se habla que, a partir del 10 de diciembre, una de las medidas que sería retocar el tema de la soja, y el campo dijo que ellos van a, si se llega a retocar el tema de las retenciones, perdón, van a estar al costado, digamos, una lucha, o al costado de la ruta, ¿no? ¿Tienen una posición tomada ustedes, una opinión? Sí, te hago un paréntesis. La DEMA produce soja como empresa, básicamente en Buenos Aires y en Entre Ríos, somos un gran productor de sojas y otros granos. Lo que hacemos acá en el norte es rotar los cultivos de caña y azúcar con soja, básicamente por una cuestión de manejo, digamos, de las malezas, manejo de la humedad, es un tema agronómico. Ahora, a tu pregunta, yo creo que todo aquello que afecte las economías regionales, digamos, no debería ser algo que haya que apoyar. O sea, el interior genera riqueza y compite en situación totalmente desigual a otros sectores de la Argentina. Acá sale más caro llevar la caña de azúcar, o un poroto de soja, o un poroto, digamos, que Jujuy y Salta son grandes productores de poroto, llevarlo hasta el puerto de Buenos Aires, es más caro ese flete que el flete después para exportar eso. ¿O estás pensando, a ver, porque decís, puede ser un esquema, ustedes pueden llegar a plantear un esquema de retenciones diferenciado de acuerdo a dónde estás, más o menos, está más lejos del puerto. Con las que están vigentes ahora, el año pasado, la exportación de naranjas se tomaba como, digamos, no común commodity, y realmente con los cuatro pesos por dólar, que después se modificó a tres pesos, el negocio frutas del edema no era rentable, con lo cual, digamos, por ahí son números que se utilizaban, cuatro pesos por dólar, sacaba el negocio frutas del edema, que genera 2.500 puestos de trabajo en forma directa, que tenemos marcas establecidas, digamos, y ya con mercados consolidados en Europa, en Estados Unidos, que tenemos contacto a largo plazo con la principal embotelladora para exportar aceite, que venimos de invertir varias millones de dólares para hacer una nueva planta, esa pequeña retención sacaba el negocio, le sacaba la rentabilidad al negocio. Entonces, por eso yo creo que una cosa es hablar de lo que es la pampa húmeda, lo que es la zona que está cercana a los puertos, y otra cosa son las economías regionales, que vienen, lamentablemente, también por esta administración, golpeadas, tema famoso del 814, que le hemos hablado varias veces, que, digamos, generó pérdida de puestos de trabajo en el norte, porque, bueno, un beneficio que tenía de generar puestos, que se tenía para generar puestos de trabajo en el norte, se sacó por una decisión macroeconómica equivocada, y, bueno, eso hizo que se pierda el puestos de trabajo directos. Sí, le iba a consultar que ya casi la mayoría del gabinete de Alberto Fernández está definido, suena mucho para producción Matías Culfas, si ustedes ya tienen un panorama de su figura, cómo podría ser la relación con todas las empresas acá en Argentina, y también si ya tienen planteados los objetivos para el próximo año, teniendo en cuenta que en dos semanas se renueva todo el gabinete. Desde la Unión Central Argentina, que le hemos formado parte a través de la Unión Central de Jujuy, nos hemos acercado a todos los candidatos, le hemos dado una serie de propuestas que pide que el consenso de la UIA presenta a los candidatos. Hemos tenido una muy buena aceptación por parte, no de Culfas, sino del presidente electo, digamos, cuando leyó estaba conteste con lo que nosotros proponíamos, tuvimos una reunión con él en Tucumán hace un mes, un mes y medio, con lo cual creemos que, bueno, que es un gobierno que va a priorizar las economías regionales, la generación de puestos de trabajo directos, digamos, en el interior del país. Hay muchas medidas que, como dije antes, la ley de biocombustible viene de la gestión, creo que fue la presencia de Cristina de Kirchner, con lo cual creemos que son aspectos positivos, y como dije, las medidas que presentó, las propuestas que presentó la UIA a todos los candidatos fueron bien recibidas, así que en eso, bueno, somos optimistas en que vamos a tener un buen diálogo, y que se volverá, digamos, a priorizar la generación y las economías regionales por sobre, digamos, los mercados financieros. Y también algo que tiene que ver, me imagino, en todo esto que usted menciona, el tema de las inversiones, es marcar temas claros en lo que se refiere a temas financieros, por ejemplo, el precio del dólar, un dólar alto, un dólar bajo, ¿cuáles son las expectativas respecto a esos números, no macros, que ayudan en este caso a las inversiones? Hay dos temas que se tienen que resolver rápidamente, uno es la inflación, no se puede, digamos, no hay presupuesto que aguante con estos cambios inflacionarios, y otro es, básicamente, la tasa de interés, el costo de la plata. Como dije antes, sobre todas las actividades productivas, necesitamos el financiamiento, y algún 80%, digamos, es imposible. Y eso, bueno, afecta a toda la cadena, porque, bueno, se estiran los plazos de pagos, así que yo creo que son dos temas, no fáciles, obviamente, no son temas sencillos, pero que es donde rápidamente hay que apuntar. El tipo de cambio, el nivel de competitividad, el tipo de cambio, digamos, con esas dos medidas, después se va a establecer. Hoy entendemos nosotros que es un tipo de cambio que está, digamos, que no está retrasado, como estuvo retrasado durante mucho tiempo. Obviamente, después, si a eso se le agregan restricciones, digamos, no, bueno, después se empieza a quitarle competitividad. O sea, la competitividad, durante mucho tiempo, pensamos que era el tipo de cambio alto, y la competitividad está dada por rutas, por, digamos, por estabilidad económica, por estabilidad, por seguridad jurídica, son muchos temas, por puertos más dinámicos, por el recorrido del grano, que realmente, digamos, viene funcionando bastante bien y se viene recuperando muy bien. Entonces, esos son temas que la competitividad es un conjunto. Si la vemos solamente en el tipo de cambio, creo que fue el error de la Argentina siempre, poníamos un número, y ese número después se lo comía la inflación y los impuestos, entonces yo creo que hay que apuntar a un desarrollo integral de toda la región. Y las relaciones internacionales, la economía con países, por ejemplo, como Brasil, ¿es algo que les preocupa hoy por hoy? Porque, digamos, hoy ya anunciaron que seguramente será Daniel Scioli quien sea el embajador en Brasil para mejorar estas relaciones. ¿Es algo que a ustedes, acá en las economías regionales, les preocupa? Sí, en particular en Ledesma, nosotros, pensaba que producimos azúcar, Brasil es especial productor del mundo de azúcar, y papel, donde también Brasil es un gran productor. En papel tenemos un acuerdo entre privados, donde establecemos, digamos, cuotas de ingreso de papel brasileño y de argentino a Brasil. Digamos, está por fuera del Mercosur, o en el marco del Mercosur, pero es un acuerdo entre cámaras privadas. Realmente viene funcionando muy bien y, bueno, esperemos que se respete. Y en el tema del azúcar, ustedes saben, digamos, que la industria azucarera o el azúcar tiene un arancel externo adicional a lo que establece el Mercosur, básicamente para, digamos, defender los más de 40.000 puestos de trabajo de forma directa que da el sector. Con lo cual, digamos, son dos activos muy importantes que hay que defender. Obviamente, todo lo que sea incorporar mercados, negociaciones que permitan, digamos, colocar nuestros productos en el exterior, como en el caso de frutas, en el caso de la apertura del mercado de frescos de limón en Estados Unidos, llegar con fruta fresca a Europa, llegar con nuestros cuadernos, digamos, que lanzamos una línea de cuadernos que básicamente está apuntada a la exportación, que son los cuadernos más bio y las remas más NAT. Vamos a hacer una inversión de 5 millones de dólares para aumentar la producción en el año que viene de estas remas. Son remas que apuntan, básicamente, a nichos de consumo en Europa y en Estados Unidos que apuntan, digamos, al consumo sostenible, con lo cual, bueno, todo lo que facilita el acceso de productos argentinos en los otros mercados es muy importante y es la forma de generar dólares genuinos en las economías, digamos, eso es competitividad. No, por un caso, cuando hablamos de colmirada del exterior, las exportaciones y demás, Ledesma por allí nos puso el ojo también en China porque todos apuntan a China, ¿no? Hasta Alberto Fernández, el gobierno que se va, Ledesma también apunta ese mercado o es un mercado muy... Es un mercado, digamos, hoy no estamos llegando, si bien con el sector, con frutas hemos hecho alguna exportación, hemos tenido diálogo, bueno, hoy estamos concentrados en nuestra producción en Europa, que es un mercado, digamos, mucho más premium, por decirlo de alguna manera, de fruta fresca y lo que son los aceites esenciales se exportan a Estados Unidos, con lo cual, digamos, el 100% de lo que se puede exportar se exportan a dos mercados que tienen una, digamos, una importancia en cuanto a la calidad y en cuanto a la forma de pago. Obviamente, digamos, el Asia siempre es algo interesante, también hemos conversado con Japón, con otros países, con Corea, hemos recibido a los embajadores, bueno, son mercados que, bueno, hay que pensar muy a poco, son negociaciones muy largas, hoy estamos concentrados y enfocados en Europa y Estados Unidos, que son nuestros principales clientes para fruta fresca o para jugos. ¿Cómo ve usted, como administrador general de Leresma, el 2020 para el ingenio, justamente a partir del año que viene, con todas estas expectativas, con estas incertidumbres, con lo que dejó esta última zafra, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen fijadas para la provincia de Juvia, específicamente? Venimos trabajando en un programa que se llama Génesis 21, iniciativas que generan a propia gente para mejorar competitividad, así que vienen dando un muy buen resultado, nos han permitido, más allá de algunos números adversos en lo financiero, pasar estos años de crisis macroeconómica, con lo cual somos muy optimistas, en lo que hace al sector azucarero, digamos, creemos que la parte productiva va a venir muy bien, obviamente falta que pasen todas esas climesas climáticas, viene falta el verano, falta el invierno con las heladas, pero bueno, creemos que todo lo que se viene haciendo en mejorar los sistemas de riego, en esto que decía yo, de tecnificar la plantación, tecnificar el uso de herbicidas, digamos, todo eso mejora la competitividad, lanzamos al producto este año que está terminando, líneas nuevas de azúcar, que realmente han tenido una aceptación muy buena para llegar a todos los consumidores, con azúcar rubia, azúcar mascavo, azúcar orgánica, edulcorantes no calóricos naturales, como el azúcar light, digamos, con azúcar alosa, con lo cual, bueno, tenemos muy buenas expectativas en azúcar, el papel lo mismo, como dije, estamos anunciando esta inversión de casi 5 millones de dólares para una línea de remita que se va a instalar acá en Libertadores de San Martín, con lo cual se va a generar también un puesto de trabajo y otro dinámico, para producir 23.000 toneladas más de resmas para exportar, así que realmente es una muy buena expectativa que tenemos en ese segmento, y fruta seguir consolidando, digamos, seguir consolidando con mayor exportaciones a Europa de frescos y de jugos a los Estados Unidos o de aceite a los Estados Unidos, así que creo que las expectativas son buenas, obviamente la macro, la macro, pues, digamos, condiciona bastante y en el caso nuestro la parte climática también tiene su rol, pero bueno, siempre fuimos optimistas y lo importante es que hay un trabajo muy serio de inversiones, de capacitación, de trabajo con la comunidad, con nuestros empleados, para consolidar esto que se viene haciendo, digamos, no son ideas que salen alocadas, sino que es un trabajo de comunicación interna y después también de puesta en consideración con la comunidad. Muchas gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. Y bueno, esperemos que las expectativas tengan una luz, digamos, después de este cambio de gobierno y a ver para dónde vamos como Argentina, ¿no? Esperemos. Esperemos que sí. Gracias. ¿Viste con qué cerré la última pregunta, lo que dijo el ingeniero Gatti recién, que habló de los tipos de azúcar y demás? Tío, porque este es el doctor Dulsura. Nos vemos la semana que viene.